¿Qué pasa con el municipio de Buenos Aires? En el AEDO o en el Posadas. A veces te atienden en el estacionamiento o a veces en los pasillos. Nuestra gente está totalmente desprotegida. La otra intención es crear el primer hospital policial de la provincia de Buenos Aires para sostener esa base de salud. ¿Pero eso bancarlo con recursos propios? No, iniciativa privada y pública. Un solo director del Estado y el resto todo privado. Que funcione en Urlingan. Que funcione en la zona, en la región de Urlingan. ¿Y cuál sería el beneficio para el vecino en ese caso? La atención gratuita. Y aquel que lo puede pagar, lo paga. A través de su obra social o su prepaga. Ah, crear un hospital de atención al policía, pero además al vecino. Y además al vecino. Bueno, y con respecto al tema del hospital que se inauguró parcialmente ya hace un tiempo atrás, a través del hospital del PAMI, ¿no? Claro, pero no es para el vecino de Urlingan. Es del PAMI. Pero el primer aportante fue el vecino de Urlingan con sus terrenos. Nadie lo dice. Y esto es lo que nosotros tenemos que configurar. Y después me gustaría ver la planilla de gastos. Bueno, pues jubilados de Urlingan se atienden ahí. Claro, pero también de San Martín, de 3 de febrero. Y se van a atender de otras ciudades. Ahora, el primer aporte lo hizo el vecino de Urlingan.